Gold's Gym presenta de nuestros hombros y vamos en línea recta hasta casi llevar nuestra cara al piso espalda recta apretando fuerte el abdomen y vamos a hacer de 8 a 10 repeticiones bajando lento y subiendo lento esto va a mantener por más tiempo la contracción en nuestros hombros aquí estamos trabajando todo nuestro deltoide si tú ya tienes más habilidad puedes hacer de 12 a 15 repeticiones ok, muy bien y esto si que da calor muy bien, Gold's Gym siempre los mejores tips Gold's Gym presento